¡Eso es! ¡Suena! ¡Suena! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te pararon! ¡No hay allá! ¡No hay allá! ¡No hay allá! ¡Opa! Caballo le lanzaba en portentamí el alcanzao ¡Suena! ¡Suena! ¡Ahí va! Caballo le lanzaba en portentamí el alcanzao Caballo le lanzaba en portentamí el alcanzao ¡Ya va! ¡No hay allá! Mamá yo le lanzo a la fonte, también es la cansao. Mamá yo le lanzo a la fonte, también es la cansao. Mamá yo le lanzo a la fonte, también es la cansao. Mamá yo le lanzo a la fonte, también es la cansao. Mamá yo le lanzo a la fonte, también es la cansao.